Muy buenas, vengo con un vídeo de compritas, básicamente son cosas de niños, tenéis algo que he comprado yo, pero bueno, os lo aviso por si no os interesa, que podéis dejarlo y no hace falta que lo veáis y bueno, las que tengáis chiquis, igual sí que el tema ropita os gusta más, ¿no? Entonces, bueno, me parece interesante también subirlo, es otra opción y bueno, voy a comenzar, vale, voy a empezar primero con las cositas que he cogido yo para mí, que son nada, poquita cosa y luego ya lo de las niñas Bueno, yo lo primero que me he cogido, H&M ya están en rebajas, me he cogido estos pendientes, no sé si se podrán ver son estos típicos de cortina que se llevan ahora, con esta perlita en color beige y es todo doradito bueno, pues me parecen que son bastante monos y había varios colores, yo me he decidido por este, el malva y se quedaban en 2,99, o sea, de 9,99 a 2,99 me ha parecido que estaba estupendo de precio así que me los he cogido, quiero volver porque, aparte de que había cositas muy baratas, sobre todo en cosmética y en bisutería, y bueno, ya tenían el 50% de muchas cosas íbamos con mucha presa, porque hemos ido al cine entonces teníamos un cachito ahí de media hora que es cuando hemos pasado entonces volveré, volveré a H&M porque he visto una cosa interesante muy bien, de 9,99 a 2,99, había muchos modelos otra cosita que he cogido en H&M para mí, que ahora aquí, ha sido esta paleta son tonos mates, bueno, pues colores muy neutros os voy a enseñar, si se ve mejor me parece un poquito polvorienta, eh la he cogido porque valían 5 euros y se quedaba en 1,49 me ha parecido que estaba muy bien de precio entonces, bueno, la he cogido por eso yo ahora que son mates, los mates no llegan a pigmentar mejor pero es que me parece un poco floja ves, no se nota nada, o sea bastante malilla tendré que probarla, esta es la que más se nota y ya está así, ves, está así la última pigmenta bastante bien y está marrón, a ver un poco flojas, eh vale, 1,49 será, bueno, será en el ojo y ver si si ahí se nota más y bueno, he visto que tenía también las individuales que es así que pigmenta muy bien y bueno, yo a final me he decidido por esta por el precio valía 5 y se quedaba en 1,49 así a priori no me gusta luego cuando la use ya os comentaré pero vamos, así a priori me parece que es muy polvorienta y pigmenta poquito y luego he cogido ya lo último para mí ya pasaría luego a lo de las chiquis estamos con el sol que entra, sale bueno, yo para verano necesitaba sandalias el año pasado cogí esta marca también que me gustó muchísimo y bueno, son las sandalias más bonitas del mundo porque yo sinceramente lo que busco es comodidad yo tengo los pies muy delicados sobre todo en verano se me hinchan me sudan no sé, yo no puedo con el plasticucho tengo que optar por piel entonces bueno, siempre hago un buen desembolso en verano para las sandalias el año pasado me cogí de esta marca y he vuelto a repetir porque las del año pasado son color salmón como un naranjita y bueno, no me pega con todo y bueno, me he cogido estas son de la marca conformísimo confortísimo las he comprado en merca calzado bueno, si os apreciarán son plateadas son súper cómodas no pesan nada súper blandita son piel y bueno puestas quedan más bonitas de lo que son a mí me gustan ya te digo que las digo súper cómodas esta marca bueno, son plateaditas como os digo con un poquito de brillo y muy, muy cómodas su precio 29,99 tenían también rebajas pero esta marca dice que se vende muy bien y no la han puesto y bueno, yo estoy encantada el año pasado me cogí también y me gustó mucho como dice la de Mar de Nuevos País para abejas que tengo un tortellini aquí pues igual bueno, pues esta se he cogido a quien le gusta el calzado cómodo que no guste estética sino comodidad bueno, tampoco son feas ¿no? es verdad que hay más monas esta marca yo os la recomiendo es muy, muy buena y ahora llegamos a por las chiquis también les hacía falta calzado y ya sabéis que les enseñan una vez ropa yo no tengo problema de comprar camisetas de 2 o 3 euros pero sí que el calzado me gusta comprarlo bueno eso ya cada uno ¿verdad? pero yo creo que es algo importante entonces aquí también me gasto una pasta Anel le he cogido esta mi chiqui pequeña son de esta marca Biomechanics vale, esta está recomendada por pediatras y demás y bueno se la he cogido yo he cogido estas, ¿ves? Asociación Española de Pediatría vale pues es esta sandalia nada es una sandalia normal muy buena también en blanca y plateada no sé si se aprecia y bueno como es pequeña todavía tiene 3 años me gusta que tenga esta garra o que no vaya muy joder con el sol ay que no vaya joder o me quedo sin luz o madre mía agarradito para que vaya bien sujetito el pie no pesan nada son súper acolchadas estas las he comprado ¿cómo se llama esta tienda? es una tienda multimarcas ay mira muy sencillita pero es muy buena sandalia y su precio 49,95 clarita pero bueno es que yo en el calzo sí que me gasto para ellas luego no me importa comprar en primal vestidos ni camisetas de hecho va muchas veces vestidas así de H&M muy baratito todo pero el calzo sí y a Naya le he cogido estas que son unas geos también en esta tienda multimarca nada muy básicas es que yo he quedado poca cosa en plateado esto de aquí blanquitas las geos son transpirables ya sabéis no pesan nada son muy flexibles se las ha puesto para para estar por ahí ahora cuando hemos ido y va súper cómoda con ellas y este es su precio 49,95 así que 100 pavos me he gastado solo en las sandalias a las niñas en invierno me fastidia menos pero aquí como tenemos poco tiempo de verano pues la verdad que no las amortizan todo lo que lo que debería no pero bueno ahí están ahí están compradas y bueno que vayan cómodas otra cosita que he cogido esta para mi chiqui mayor mi mayor tiene 9 años así para que os hagáis una idea le he cogido este pijama ya se pensaba que era una camiseta de postar por la calle y le ha gustado mucho y cuando nos hemos dado cuenta llevaba el pantaloncito es un pijama pero ya se lo quiere poner para la calle así que no sé es una camiseta así anchota de los rolling le ha encantado y nada se la he cogido y va con el pantaloncito a juego en negro su precio 7,99 de 15 euros que valía se quedaban 7,99 a Anne le he cogido estos vestidos le suelo coger siempre estos vestidos porque son muy cómodos muy baratos y se los pongo para la piscina un montón con la mayor los use mucho y con Anne también y nada le he cogido este que es así de florecitas es de H&M algodón hasta la rodillita y su precio 4,99 muy baratitos están muy bien son muy cómodos lavar y poner más cositas a Anne ya le he cogido esta camiseta muy básica también en amarillo limón con este volantito abajo y su precio 2,99 es más es más fosforita que se ve más menos fosforita de lo que es vamos a ver así a Anne a mi chiquitina de 3 años le he cogido esta que es súper mona es en verde menta y nada muy bien de precio tiene un algodón muy buen H&M 2,99 y a 2,99 también le he cogido a mi pequeña esta del unicornio que le gustan mucho los unicornios es muy mono así con brillantinitas bueno las que tengáis hijas y las que tengáis nietas o las que tengáis una sobrina poseéis detallitas así por 2,99 son súper monas ahí están los 8 8 hasta los 8 años 2,99 muy bien de precio y luego le he hecho a nadie este conjunto piscinero o para ir a la playa o a un paseo es este pantalón como el de leopardo con sus bolsillitos me ha parecido súper mono también al guaboncito y este estaba a 5,99 que no se ve nada ay que asco de luz de verdad uff y lo que quiero combinar con esta camiseta anda con esta camiseta que lleva la maiposa dorada pues lo voy a poner así pantalón y la camiseta y la camiseta 2,99 no sé me parece un conjunto muy mono muy casual como le llamo yo y esta camiseta 2,99 muy bien de precio la verdad luego le hemos cogido esta no es que estaba a falta de camisetas esta que le gusta mucho y bueno si la he cogido le ha gustado y es esta con el leopardito lleva pompones es así con manchota y esta 7,99 y por último le he cogido esta a la mayor también es muy rosa como es muy morena le quedará muy mona así como muy sueltita manchita y por detrás tiene la espalda de mariposa fresquitas muy fresquitas todas y esta a 7,99 así que nada estas son las cumplitas que he hecho hoy no sé si os he dado una idea como os digo siempre esa es mi intención no es nada más pasar un rato a gusto os mando un besito espero que os haya gustado perdonadme por el tema de la luz ya lo sabéis que me huele loca os mando un besito cuidaros mucho y nos vemos próximamente adiós